Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, hoy vengo a hablaros sobre cosas relacionadas con el canal, esta vez no es malo. Ya desde hace bastantes meses aprendí varios lenguajes de programación serios como Javascript, Python, HTML y CSS. A partir de este momento voy a empezar a subir vídeos relacionados con la programación, pero de forma más seria. A todos vosotros que de verdad os gusten mis vídeos, tengáis creaciones de comandos en vuestros mundos o incluso hagáis mapas con comandos, os puedo asegurar que os va a encantar todo este mundillo de la programación con lenguajes reales. He decidido que voy a hacer una serie de tutoriales de Python, va a ser como una especie de curso, pero digamos que he hecho con un montón de vídeos, de una duración normal. Lo más probable es que termine haciendo más series de cursos de otros lenguajes como Javascript. Por supuesto no voy a dejar de subir el contenido al que soléis estar acostumbrados, que viene a ser comandos en Minecraft. Mi objetivo es expandirme y no centrarme en un nicho tan cerrado y limitado como son los comandos de Minecraft. Espero que la noticia sea de vuestro agrado y muy seguramente el próximo vídeo que veáis ya sea el primer capítulo de la serie de programación en Python. Y bueno, una vez dicho todo esto, creo que ya sabéis dónde nos vemos. Adiós.